Hola a todos, hoy en nuestro canal plantas poderosas tenemos una joya natural que te ayudará a encontrar la paz y la tranquilidad que tanto necesitas, la valeriana, pero antes de sumergirnos en sus increíbles beneficios déjame contarte un dato curioso sobre esta planta fascinante. ¿Sabías que la valeriana ha sido utilizada desde la antigüedad por los griegos y los romanos como remedio natural para conciliar el sueño y aliviar el estrés? Sí, sí, desde hace siglos se sabe de sus poderes relajantes. Ahora vamos a adentrarnos en lo que hace que esta planta sea tan especial. ¿Qué es la valeriana? La valeriana, científicamente conocida como valeriana officinalis, es una planta herbácea perene que crece en diversas partes del mundo. Sus raíces y rizomas son la parte más utilizada y contienen compuestos activos que pueden tener un efecto sedante y relajante en nuestro organismo. Beneficios de la valeriana. Estás luchando contra el insomnio o el estrés. La valeriana podría ser tu nueva mejor amiga. Aquí tienes algunos de los beneficios más destacados de esta planta poderosa. Promueve el sueño reparador. La valeriana ayuda a relajar el sistema nervioso, lo que puede facilitar el proceso de conciliar el sueño y mejorar su calidad. Di adiós a las noches devueltas en la cama. Reduce la ansiedad y el estrés. Los compuestos presentes en la valeriana pueden actuar como un ansiolítico natural, ayudando a reducir la ansiedad y promoviendo la sensación de calma y tranquilidad. Dile adiós a esos momentos de nerviosismo. Contraindicaciones de la valeriana. Aunque la valeriana es generalmente segura para la mayoría de las personas, es importante tener en cuenta algunas contraindicaciones. Evita su consumo excesivo. Aunque la valeriana es una planta natural, su uso en dosis muy altas puede causar somnolencia excesiva y malestar estomacal. Recuerda siempre seguir las indicaciones de uso. Consulta a un profesional de la salud. Si estás embarazada, amamantando o tienes alguna condición médica preexistente, es recomendable que consultes con un profesional de la salud antes de utilizar la valeriana como suplemento. Estudios científicos sobre la valeriana. No sólo hablamos de beneficios anecdóticos. La valeriana ha sido objeto de varios estudios científicos que respaldan sus propiedades relajantes y sedantes. Aquí te presento dos estudios científicos publicados recientemente. Un estudio publicado en el Journal of Sleep Disorders y Terapia encontró que la valeriana puede mejorar significativamente la calidad del sueño en personas que sufren de insomnio crónico. Duerme como un bebé gracias a la valeriana. Otro estudio publicado en la revista Faro Therapy Research reveló que la valeriana puede reducir eficazmente los síntomas de ansiedad en adultos jóvenes. Una forma natural y poderosa de mantener la calma. Y ahí lo tienes, amantes de las plantas poderosas. La valeriana, con su efecto relajante y sedante, es una opción natural fantástica para promover el sueño reparador y reducir el estrés. Recuerda siempre seguir las indicaciones y, si tienes alguna preocupación, consulta a un profesional de la salud. Si te ha gustado este video y quieres seguir aprendiendo sobre plantas medicinales, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con tus amigos. Hasta la próxima, que tus sueños estén llenos de paz y serenidad gracias a la valeriana.